Bueno, pues ya tenemos la presencia aquí en TV Monarca de los colegios José María Morelos Primaria y la Roberto López Maya, secundaria de esta institución. Y hemos invitado a los directivos de estas instituciones para que nos den información sobre las inscripciones de este ciclo escolar que está por comenzar. Así es que le damos las gracias a la maestra Laura López Urquiza, directora de la secundaria Roberto López Maya. Gracias, muchas gracias. Está con nosotros el profesor Francisco Javier Sandoval, quien es director de la escuela primaria José María Morelos. Bienvenido. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Gracias por traernos esta información. Profesora Laura, ¿cuál es el programa de inscripciones para estos días? Sí, muy buenos días, Medardo. Primeramente agradecerte siempre el compromiso social que manifiestas para con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, en cuanto a la información oportuna que llega a sus hogares. Nosotros en la secundaria terminamos ya con el primer periodo de inscripción. Este primer periodo de inscripción fue los días pasados de julio, principalmente para que se inscribieran los alumnos de primer grado. Pero contamos con un segundo periodo enfocado a algunos niños de primero que ya preinscritos, aún no se han inscrito, y para alumnos de segundo, de tercer grado. Vamos a tener este periodo el 20, 21 y 22 de agosto, de nueve a una de la tarde en las instalaciones del plantel. Para los alumnos de primer grado, vamos a iniciar, a continuar, ya hay varios años que se ha implementado un curso propedéutico, y este curso propedéutico lo iniciamos esos mismos días, 20, 21 y 22 de agosto. Ya los papás y las familias tienen la información adecuada, horarios, todo previsto ya para el curso. Así es. Entonces, los requisitos que requieren ustedes para que los papás se prevengan documentos. Sí, Medardo. Requisitos de nuevo ingreso para los alumnos de primero. Se les recibe con originales y copia de su CURP, de su constancia de terminación, mientras suple la constancia a que se les entreguen los certificados. También CURP, el acta de nacimiento, cuatro fotografías, tamaño infantil, el haber hecho su preinscripción en el mes de febrero. Ahí en la preinscripción tuvo un costo de mil pesos a descontar en la inscripción que tenemos en este nuevo ciclo. La inscripción no se elevó mucho. Los señores del patronato son muy conscientes de la labor social que se debe de tener hacia la comunidad. Y se les subió un costo muy pequeño, un 3% nada más. Así es. Bueno, entonces, por supuesto, ¿habrá padres de familia que no se preinscribieron en enero o febrero? ¿Y pueden inscribirse ahora? Sí, hay papás que no se preinscribieron. Pero para primeros, contamos únicamente con espacios limitados, ¿no? Ah, eso. Por la calidad de la educación, por la atención personalizada, nos saturamos al máximo los grupos, ya que es una escuela particular católica, tenemos un cupos limitados. Todavía disponemos de algunos espacios que tienen quien se preinscribió. Ah, eso es. Que en algunas ocasiones ya al final avisan, pues, que por situaciones familiares no van a requerir el espacio. Ah, está supeditado eso. Bueno, estos espacios en primero, para los papás que ya preinscritos tengan alguna situación que impida que se inscriban ya de manera completa. ¿Sí? Por eso es nuestra presencia el día de hoy. Sí. Muy bien. ¿El segundo y tercero? Segundo y tercero todavía tenemos por ahí algunos espacios. Ah, bueno. Correcto, para que lo tome en cuenta padre de familia. Para poderlos atender y servirles medardo. Gracias, profesora. Sí. Profesor Javier, ¿cómo se encuentra la situación con inscripciones en la primaria? Sí, recordemos que al igual que en secundaria, se realiza un periodo de preinscripción en el mes de febrero, y de ahí se deriva la inscripción solamente para primer grado. Bueno, hay algunos espacios para primer grado, pero el día de hoy y mañana tendremos las inscripciones en el primer periodo que corresponde a este mes de julio. 15 y 16 sería exacto. El horario de atención es de 9 a 1. No significa que exactamente la 1 estaríamos cerrando. Si por ahí alguien nos hace una llamada y requiere un poco más de tiempo, con todo gusto lo atendemos. Y el segundo periodo de inscripción, en el caso de primaria, es el 19 y 20 de agosto. 19 y 20 de agosto. En esta misma fecha, las empresas que ofertan los libros, que en el colegio se tienen como apoyo, en el caso de inglés, en el caso de nuestro Toño, que da educación para la fe, en el caso de ortografía, que todavía hay compañeras que saben que es importante y lo siguen utilizando, o en el caso de una guía relacionada con la nueva escuela mexicana. Ya las editoriales empezaron a emitir algunas, tuvimos una capacitación con dos empresas y algunas compañeras decidieron echar mano de esa herramienta. Y en esa fecha, 19 y 20 de agosto, vienen las empresas a ofrecer, a ofertar los libros de cada grado y grupo. Ya la lista de útiles por ahí está, ya se la llevaron. Y en cuanto sepamos el costo de los paquetes, porque se hace un paquete, con la finalidad de negociar con las empresas, un descuento de hasta un 15%, entre un 10 y un 15% para los papás. Así es. Así es. Entonces, hoy, lunes y mañana, es un periodo de inscripción. Así es. Y otro el 19 y 20 de agosto. Pues no lo dejen para más. Yo creo que hoy y mañana, en el caso de la primaria de José María Morelos, vaya y haga ya su inscripción en forma, en firme, ¿no? No sé si quieren agregar algo. Si me permite, es Medardo. Igual que con Colegio Morelos, somos escuelas hermanas. Sí. Y de la misma manera, tenemos nosotros la venta de libros los días del periodo de la segunda inscripción, que son 20, 21 y 22, de la misma manera, lo hace una librería de la ciudad de Morelia, donde las diferentes editoriales que eligieron el personal, por medio de esta librería, se conectan y a nosotros nos dan un 20% de descuento para los papás. Nos desglosan perfectamente la lista de precios, donde viene el precio del libro de manera completa y menos el porcentaje de descuento en lo que queda. Y son paquetes que ya les venden a los papás. Qué bueno que se busque eso, ¿no? Sí, ayudar en la economía de las familias. Bueno, profesor, ¿algún otro comentario? Pues agradecer todas las atenciones que han tenido con nosotros a lo largo de este ciclo escolar, que el día de mañana finalizamos oficialmente, que ya no son vacaciones, se considera un receso. Sí, porque pues tenemos tarea, hay mucha tarea que realizar, tenemos el programa anual que resolverlo, pues trabajar en horarios, porque también, aunque sea primaria, articulamos algunos horarios necesarios y pues no se diga la secundaria que tiene que adaptar todo en los horarios de los compañeros a los grupos que se tienen. Bueno, pues les agradecemos mucho. Tenemos un ejemplo aquí en los dos profesores, Laura López Urquiza, que ¿cuántos años en el magisterio, maestra, se puede decir? Me dardo, sí, por todo gusto. Para mí es un orgullo y una satisfacción, me dardo, el tener ya 52 años al servicio de la educación. Yo empecé muy joven ahí en el colegio Plancartino y de ahí inicié y he estado vigente. ¿En qué otras instituciones? Estuve en el colegio de las madres, en primaria también. En primaria en la escuela federal, Vicente Guerrero, turno matutino, supliendo. Yo hacía suplencias ahí cuando era mucho, muy joven. En la secundaria de las madres, posteriormente en la preparatoria, en la preparatoria Adolfo López Mateos, mucho tiempo ahí, en la secundaria nocturna. También estuve en la Universidad Montreux, en la preparatoria, cuando estuvo aquí en la población. Y pues actualmente ahí en la secundaria, Robert. ¿Y la primaria también? ¿Ahí en la primaria no? En la primaria no. Ah, nada más en la secundaria. Nada más en la secundaria, en la primaria, ocupaba la secundaria el espacio. Ah, sí, el edificio. Sí, del edificio en el turno vespertino. Por eso estaba ahí en el colegio Morelos. Bueno, pues toda una carrera. Además, ¿cuántos hermanos de maestros? Uy, Medardo, somos 14 hermanos de maestros, aún con diferentes profesiones, todos en el magisterio. Somos 13 hermanos en el magisterio. Ok, qué bueno. Desde primaria, secundaria, prepa, universidad. Maestro, así es que ya lo traen en la sangre. Ya lo traemos, Medardo. Felicidades, maestra, como siempre. Muchísimas gracias. Y pues el profesor Francisco Javier Sandoval, también con una gran trayectoria. Y sobre todo, yo creo que la mística de la vocación es importantísima. Sobre todo el magisterio, si no tienen vocación, pobres niños. Y ellos han sido maestros con vocación. Y luego, luego se nota, ¿no? Cuando hay vocación. ¿Cómo has realizado tu trabajo en el magisterio? Tenemos ya 43 años también de servicio. De hecho, acabo de recibir mi reconocimiento de 40. Mi trayectoria, pues empecé como maestro rural en Mesa de Guadalupe, Escuela Miguel Hidalgo. Trabajé también en San Pedro, en el turno vespertino. Me tocó ser fundador en la zona escolar 022 de una escuela que hoy lleva el nombre del profesor Arturo G. Rodríguez. Que fue el inspector aquí, ¿verdad? Que fue inspector de la 022. Me tocó que él me escribiera en su máquina la biografía de él, todavía sin fecha de fallecimiento. Claro. Y la autorización personal de que hiciéramos este reconocimiento hacia su persona, porque son muchos años. Y hoy hay una escuela que se llama así, en Cuitcillos. También, pues, tuve la oportunidad de trabajar hasta el 2009, del 2000 al 2009 en el CERTEF. Y de ahí nos fuimos a articular un proyecto del CERTEF 241 de Irimbo, donde estuve como responsable. Sí. Durante, del 2009 al 2013, que me retiro del medio superior. Ajá. Por una coincidencia, vengo a inscribir a alguien de mi familia al colegio. Y había una vacante en la Morelos. Sí. Y el profesor Felipe me invita, pues, a reactivarme, porque ya había trabajado dos años con él. Y al irme al CBT, pues, tuve que dejarlo. Y nos integramos nuevamente a la plantilla docente, 10 años, 10 años prácticamente, hasta que él toma la decisión de retirarse por algunas cuestiones personales y de salud. Y, pues, después de un mes que estuvo una docencia allí, un vacío, después de 54 años de él estar a cargo, pues, era complejo para quienes estábamos ahí. Y el patronato, pues, me invita a que acepte esa responsabilidad. Y, bueno, pues, estamos intentando, si no, este, como les decía a ellos, es complicado cuando hay una historia detrás, el poder siquiera pensar en sustituir. Pero estamos haciendo lo más que podamos. No, sí, lo hemos visto. Las limitaciones que tenemos. ¿Ahí no tienes más hermanos en el magisterio? Pues, nada más Ulises. Ah. Ulises, mi otro hermano, Gerardo, sí terminó la normal, pero nunca ejerció. Él fue ave peregrina y está por ahí en Estados Unidos. Ajá. Es el único. ¿Y qué dijiste? Pues, queda cerca de mi casa. Claro, en la casa de mi mamá, sí. Efectivamente, ahí estamos. ¿Tú vives por ahí cerca o tienes...? Bueno, yo tengo, este, una casa en la colonia Santa María, donde mis hijas, y, este, pero por circunstancias de enfermedad de mi mamá, en ese tiempo me vine para acá, decidí jubilarme. Ah. Porque, pues, fuimos siete hermanos y, en su enfermedad, ella no siempre se adaptó con personas ajenas. Sí. Entonces, hubo que estar ahí al pendiente. Bueno, pues, un ejemplo de vida, los profesores Laurita López Urquiza y el profesor Francisco Javier Sandoval, originarios de aquí, de Suez, de algo, así es que un reconocimiento aquí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Personal, no de ahora, de siempre, porque nos conocemos. Entonces, empezaste en el magisterio cuando nosotros empezamos con el Clarín. Sí, más o menos. Hace 53 años comenzamos con el mundo esa experiencia del Clarín. Sí. Pues, si me permitiera, hacer un reconocimiento a través de aquí. Y, primero, un agradecimiento a la familia del profesor Felipe, que nos permitió que en nuestra ceremonia de clausura le pusiéramos a la generación su nombre. Merecido. Y, enseguida, pues, a la maestra Soco, Socorro Malagón Hernández, que después de 50 años, ella empezó a los 15 en el colegio, dedicó esa vida de 50 años al colegio, y decidió, este ciclo escolar, pues, dar por terminada su labor ahí, y también en la ceremonia de clausura, pues, le intentamos, ¿verdad?, hacer un reconocimiento hacia su actividad. No, también muy merecida allí, un saludo para ella. Bueno, pues, ahí está esta institución, José María Morelos Primaria y la Roberto López Maya, creando alumnos para que se enfrenten a la sociedad y al futuro. con preparación y con valores humanos. Felicidades. Así es, muchísimas gracias, Medardo. Regresamos. Bueno, no, nos dicen allá, nos vamos, así es que tengan un feliz inicio de semana. Ya en los controles técnicos está Cristina Espino, Medardo González Camacho. Que la pasen bien.